La verdad es un honor para mí poder presentarlo a él porque en mis inicios, como me tocó en su momento con la gente de las Lomitas, cuando me dirigía acá a Pirané, a los remates sobre todo, cuando yo lo único que hacía era irme a ver porque me encantan los animales, me encontré con gente que me enseñó un montón de cosas. Tuve la oportunidad de compartir muchísimos momentos muy lindos y momentos difíciles también. Estoy hablando del médico veterinario Lucas Colombero, el actual presidente de la Sociedad Rural de las Lomitas. Lucas, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. Muchísimas gracias por tu comunicación. Buen día Félix, buen día Karen y muy buen día a toda la audiencia de Formosa Empresarial. Bueno, lo de haber enseñado algo creo que no, creo que el aprendizaje fue mutuo entre los dos. Así es. Bueno Lucas, para poner en contexto, porque hay gente que nos está viendo y otra gente que nos está escuchando, ¿dónde estás geográficamente vos? Bueno, nosotros estamos ubicados a unos 120 kilómetros de la localidad de Formosa, en la localidad de Pirané, distantes unos 80 kilómetros de la localidad del Colorado, hacia el norte. Y bueno, acá está nuestra ciudad, una zona muy productiva en cuanto a lo que es la ganadería, hablamos, ¿no? En lo que es cría, sobre todo. Sí. Así es. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Lucas, antes de meternos en la actualidad, y Karen también tiene varias preguntas para vos, ¿cómo, qué cosas, estamos a un año de la pandemia? Yo recuerdo que nosotros estábamos, recuerdo que te había llamado entre enero y febrero, donde íbamos a empezar a trabajar ya para la expo, ¿no es cierto? Que lamentablemente no se pudo hacer. ¿Qué cosas te dejaron de positivo, si es que te dejó algo de positivo, esta pandemia, a un año de prácticamente vivir este momento que parece una película? Sí, la verdad que creo que lo único positivo que deja es que nos tuvimos que reinventar en cuanto a todo lo que es nuestro sistema de comercialización. Se ha podido realizar cosas que nosotros lo veíamos muy complicados al comienzo, ya que todos los eventos, todos los remates ferias fueron sin público, se tuvo que trabajar mucho con lo que fueron los, la tecnología para que se pueda comercializar, y bueno, gracias a Dios lo hemos podido hacer, lo hemos podido llevar a cabo, y bueno, siempre obviamente hay cosas para mejorar, pero bueno, si uno tiene que hacer una evaluación, por ser la primera vez, creo que fue positivo. Y después, bueno, creo, como otra cosa positiva, el acercamiento un poco más profundo con el productor, que no solamente en este momento tenía solamente problemas productivos, sino que a veces hasta problemas emocionales por todo esto que nos tuvimos que transcurrir durante la pandemia, sus hijos quizás estudiando afuera, y bueno, ese apoyo que nosotros intentamos dar, que no solamente desde el lado productivo, sino desde el lado emocional también, ¿no? Lucas, ¿y cuál es el ánimo que tienen los productores? Y cómo, yo no recuerdo si el año pasado se llegó a hacer televisados, no recuerdo si se llegó a hacer algún televisado, algún evento en Pirané, recordame eso primero, por favor, si pudieron hacerlo. Sí, el ánimo de los productores, aparte de haber tenido una pandemia viral, tuvimos una pandemia grande nosotros que fue la sequía, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y los incendios. Realmente, exacto, realmente los problemas climáticos nos han pegado muy fuerte en los últimos años. Si uno se pone a evaluar, creo que los últimos 4 o 5 años hemos vivido en emergencia agropecuaria, en nuestra región, si no era por exceso de agua, era por déficit. Y bueno, como ya es sabido, tuvimos la peor sequía de los últimos 50 años de la provincia, con grandes mortandades, con grandes pérdidas, con pérdidas a futuro que hoy todavía son poco o incalculables. Entonces, bueno, sinceramente el ánimo no es el de los mejores. Pero bueno, viste que nuestro productor siempre intenta ser un tipo positivo, un tipo emprendedor, un tipo que le sigue dando para adelante. Entonces, bueno, si bien el ánimo no es el mejor, hay que salir a bancar todo este año, que va a ser un año productivamente muy complicado, muy complicado, y hay que salir a bancarlo tratando de hacer los mejores negocios. y produciendo, produciendo óptimamente para tratar de zafar este que va a venir, que va a ser realmente complicado para nosotros. Ustedes ahí en la sociedad rural, ¿cómo está el equipo ahí? ¿Cómo está el ánimo de los chicos? La verdad que una de las cosas que me tocó gratamente vivir el año pasado como experiencia, cuando organizamos conjuntamente con la sociedad rural de Piranés, haber conocido el equipo de trabajo que tiene Luca ahí, que siempre rescato esto, a diferencia de otras sociedades rurales, interactúa el Ministerio de la Producción, interactúa el Paipa, que lo tenemos ahí un gran amigo, un gran jugador de Padel también, un querido amigo del Paipa, y bueno, algunos productores, como el caso de Germán, y otros productores que se llegan, la gente del municipio, de la comuna, o sea, todos los entes que forman parte de este ecosistema, que es la sociedad rural, interactúan ahí de una manera muy orgánica, muy, muy, muy... La verdad que la pasé muy bien, me hicieron sentir muy cómodo, y bueno, ni hablar de todo el equipo que tiene la sociedad rural. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ustedes ahí internamente? No, el equipo está, como siempre decimos nosotros, está armado y está para salir a la cancha. Seguimos trabajando en forma interinstitucional, creemos que es la mejor forma, sobre todo en la gestión, no es lo mismo que uno vaya a gestionar en forma personal, en forma individual, que vaya con un respaldo de muchas instituciones atrás, y ir a gestionar en bloque. Entonces, bueno, ese trabajo en conjunto, ese bloque que hemos formado interinstitucional, nos permitió ganar mucho en lo que es gestión, y sobre todo, tener un abanico de beneficios, o de cosas que puede llegar a recibir el productor de todos los estratos. Usted vos sabés muy bien que el PAIPA y Agricultura Familiar son especialistas, y el INTA también, son especialistas en trabajar con un estrato de pequeños productores. nosotros por ahí tenemos un contacto con el productor mediano, y bueno, y así nos vamos complementando para poder abarcar todo tipo de productor, todo estrato, y de que todos se sientan involucrados en este proyecto, que no es más que producir alimentos, ¿no? Así mismo. Lucas, ¿tienen alguna agenda de eventos? Sí, la agenda de eventos va a comenzar con el 24 de febrero, con nuestra fiesta provincial del ternero en Ovillito Piranense, va a comenzar ahí, vamos a ver cómo las podemos llegar a desarrollar, cómo vamos a, la estamos trabajando, porque la verdad te vuelvo a decir, como hablaba antes, tuvimos un año muy complicado y la sequía nos dejó muchas heridas dentro de nuestro campo, entonces, bueno, si bien hay una agenda de eventos, vamos a ir paso a paso, empezamos con este primer remate del 24 de febrero, y a partir de ahí vamos a ir programando de acuerdo a la cantidad y a la necesidad de los productores para comercializar su hacienda. Tenemos la posibilidad, trabajamos mucho con ganadera Daloso, y que nos da esa posibilidad de ir manejando fechas como para que todos puedan ser incluidos y vender a los mejores precios como siempre se hizo acá en Piranense, ¿no? Claro. Lucas, ¿y vos creés que se podrá hacer la Expo este año? Y nosotros no somos muy optimistas, lamentablemente, bajo este panorama, no somos muy optimistas, también sabemos que tenemos que cuidarnos y bueno, se irá viendo a través del tiempo, es nuestro emblema, la Expo, todos los años la gente misma nos la pide, pero bueno, tenemos que ser, respetar y ser coherente con la situación que estamos pasando y bueno, veremos hacia más cerca de septiembre si se puede llegar a realizar o no, ojalá que sí, ¿no? te vuelvo a decir, no por nosotros sino que la gente lo pide, entonces bueno, uno se debe a la gente. Así es, bueno Lucas, no sé si hay algo que quieras agregar que nosotros no te preguntamos, aprovechar este espacio, te recordamos como te lo dije fuera de, cuando estábamos hablando, para nosotros es un gran desafío poder estar en vivo, estamos a través de Somo Formosa, a través de la plataforma Flow, está tomando la transmisión también TDL de la Lomita, salimos acá a través de una radio que se escucha muchísimo que es la 90.9 que es la radio de mi viejo y bueno, y esta entrevista a los chicos de SEO ahora al mediodía la editan y la vuelven a levantar para los que quieran para poder compartir esta entrevista con toda la gente. No sé si hay algo que vos querés aprovechar este momento. No, Félix, más que todo agradecer, ya es un clásico mi agradecimiento pero principalmente a vos, representante de los medios de comunicación, nosotros sin los medios de comunicación es muy difícil que la gente conozca todo lo que hacemos o todo lo que proyectamos hacer entonces principalmente agradecer y ponernos a disposición no solamente yo sino toda la la sociedad rural de Piranés ponernos a disposición de deseos para lo que haga falta para lo que necesite y bueno, desearles un exitoso año en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo emocional y bancar todo junto a esta pandemia que la verdad que uno no lo esperaba y nos hace valorar un poquito más las cosas que teníamos antes que hoy no las podemos no las podemos tener ¿no? Así es. Bueno, Lucas y bueno, te comprometemos como siempre te lo digo ahora más que nunca estamos de lunes a viernes así que estamos nosotros cuando vos creas necesario compartir porque la sociedad rural de Piranés es una de las sociedades rurales más activas que hay en la comunidad rural organizada como decimos y lo patentó el Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de la Provincia así que bueno Lucas te comprometemos también nosotros para cuando vos necesites compartir o comunicar algo a toda esta comunidad empresarial estamos nosotros a tu entera disposición Lucas. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un buen día feliz cari y toda la audiencia. Gracias Lucas. Gracias Lucas.